Dicen que él es un hombre bueno y muy discreto Dicen que él te adoró desde niña en secreto Dicen que él convirtió en realidad todos tus sueños Por el sol es tu dueño, por el sol es tu dueño Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo pero te falta lo mejor Muchachita, ese hombre con quien tú vives pues te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor ¡Suscríbete al canal! Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita ella Y como enamorados yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no se baila La cumbia se me suelta y se aparta Se agarra su pollera y al menear su cadera Están riendo al panera me dicen baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita si la baila suertecita Y abriendo los brazos Música Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida, nunca pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito